Alberto Casero Ávila es un político español perteneciente al Partido Popular, fue alcalde de la ciudad cacereña de Trujillo, también desempeñó el cargo de cargo de senador del Reino de España y en la actualidad es diputado en el Congreso de los Diputados por la Circunscripción de Cáceres. Vida personal Alberto Casero nace en Trujillo, en la provincia de Cáceres, el 15 de noviembre de 1978. Proviene de una familia trabajadora y humilde, está soltero y tiene una hermana. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de la misma localidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura. Trayectoria política Inició su carrera política en nuevas generaciones del Partido Popular, donde se afilió a los 18 años. En 2001 fue elegido presidente provincial, hasta 2006, entre estos años también fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas Generaciones. En 2003, se convierte en el diputado más joven de la Asamblea de Extremadura, en donde ejerce las funciones de portavoz del Grupo Popular en Economía, Empleo, Industria, Comercio y Turismo. También ejerce como portavoz de jóvenes y deporte. Poco tiempo más tarde, es nombrado vicesecretario general del Partido Popular de la provincia de Cáceres y miembro de la Junta Directiva del Partido Popular de Extremadura. En 2007, es elegido secretario general del Partido Popular de la provincia de Cáceres, compatibilizándolo con la presidencia del partido a nivel local desde el año 2005. En junio de 2011, Alberto Casero accede a la Alcaldía de Trujillo tras ganar las elecciones locales obteniendo el 64,68% de los votos, lo que le otorga una mayoría absoluta, mayoría que revalida en las elecciones de 2015 con el 54,87%. En las elecciones generales de 2011, Casero es elegido, además, senador por la provincia de Cáceres, cargo que compatibilizaría con el de alcalde de su localidad. En la actualidad, Alberto Casero Ávila, es diputado en el Congreso por la circunscripción de Cáceres por el Partido Popular para la decimotercera legislatura. Saltó a la primera línea informativa el 3 de febrero de 2022 cuando, por un error, votó telemáticamente a favor de la convalidación del decreto de reforma laboral propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, cuando todo su partido político lo hizo en contra. Sin el voto favorable de Alberto Casero el citado decreto no habría logrado la convalidación. El 15 de septiembre de 2022 vuelve a la palestra de la primera línea informativa, al volverse a equivocar al votar telemáticamente, esta vez votando a favor, otra vez en contra de todo su partido político para crear una comisión de investigación para investigar la responsabilidad del gobierno de Mariano Rajoy por las presuntas actuaciones irregulares del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz en la Policía Política durante la Operación Cataluña. Gracias. Gracias.